en Noticias Caracol, estamos del lado de los emprendedores. Este es un espacio para que los colombianos que se destacan por su espíritu emprendedor, que tienen consolidados sus proyectos y que han conservado o están generando empleo en el país, nos cuenten su historia. Comenzamos. Desde ahí, ahora sí, ahora sí, desde el municipio Andes en Antioquia, Isabela Restrepo Escobar, nos presenta su negocio accesorios elaborados con el apoyo de mujeres indígenas en tiendas de Jericó, de otros municipios cercanos y a través de redes sociales comercializa sus diseños artesanales. Hola, soy Isabela Restrepo Escobar, fundadora de accesorios Coqueta. Este emprendimiento nace aproximadamente hace tres años, innovando accesorios artesanales en Miyuki 100% por manos colombianas, con una gran diversidad de colores y diseños que representan nuestra identidad latina y colombiana. Generamos empleos a madres cabeza de familia del resguardo indígena Carmata Arroa, quienes desde sus hogares, en compañía de sus hijos, hacen esta labor. Si quieres conocer más de accesorios Coqueta, los invito a que me sigan en Instagram como arroba accesorios guión bajo coqueta uno, en Facebook como accesorios coqueta y nuestro WhatsApp es 314-626-6380. Continuamos con un emprendimiento creado para acercar a las comunidades vulnerables y la educación a través de la tecnología. Hola, soy Daniel Gravito y les quiero hablar de Educol, llamadas para educar. Educol nació como respuesta a la desigualdad educativa que vive Colombia y que fue profundizada por la pandemia. Esta desigualdad significa pobreza, significa ignorancia y significa pérdida al potencial humano. Nosotros tenemos un sueño, que todos los seres humanos tengan al alcance de sus manos acceso al legado de la humanidad para que alcancen su potencial. Para ello, transformamos un celular básico, una flechita, en un dispositivo de reproducción de audio, algo así como tener Spotify, asistente de voz e inteligencia artificial y con ello llevamos educación a todos los rincones de Colombia y del mundo donde puedas hacer una simple llamada, una llamada para educar. Para saber más, visítanos en educol.co o con el hashtag llamadas para educar y si crees en una Colombia más educada y justa puedes apoyar nuestra campaña de crowdfunding en bachy.co slash educol. Emprendimientos que alegran el corazón, ustedes también pueden contarnos su historia, dienos sus datos, nombre la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Todo esto al correo arroba, emprendedores arroba, caracoltv.com.co ¡Gracias!